Continuamos con los videos de Fire Emblem Path of Radiance, venga, vamos al siguiente capítulo, pero antes de, el continente de Tellius, Daen, Begnion, Crimea, Galia, estamos viendo la travesía por donde vamos a pasar, y durante la travesía, o el camino, hay problemas cerca de Fanisis y Kilbass, las tribus Pájaro, y aparte, está Góldoa, las tribus Dragón, Capítulo 12, A Strangeland, un mundo extraño, una tierra extraña, Ike, Mist, las náuseas de Ike, o los mareos del mar. Nacir, Y listo. Soren, el reporte de la última batalla. Tenemos a Sigurd, y el MVP, o la MVP, Titania. Listo. Vamos primero a la información, vamos a ver qué pasa con un chico desconocido. Sote, Nacir. No vas a hablar, en ese caso, estirón de orejas. Soy Sote, soy un ladrón. La persona, estirón de orejas. La persona que está en Becgnum. No lo sé. ¿Es familiar? La persona que buscas. Vamos a ayudarlo, suerte. Vamos al siguiente, Volke. Mist se preocupa por Volke. El que sigue, Zihark. Y por último, Miliana. Está enferma. Un poco de su historia, de Iliana. Y aparte tiene hambre. Listo. Apoyos. Ahí con Oscar. Listo. Titania. Con Mist. Listo. Listo. Mordecai. Listo. Sin faltar ninguno. Vamos a prepararnos, pero antes de... Vamos a subir niveles. Otro nivel para Oscar. Level Up. Nivel 10. Titania. Ocupa. Vete. Tiritiriri. Nivel. 5. Sigard. 10. No es necesario. Nia. Tiritirisi. Listo. Vamos a ver quién sigue. Efeni. Level Up. Nivel 8. Vamos a ver quién sigue. Prom. Otro nivel para él. Nivel 9, la defensa 14, vamos a ver, Mist, excelente, vamos a ver, Mordekai, otro nivel para él, nivel 4, Liliana, otro nivel, nivel 10, Liliana, no, quieran, no es necesario, Volken, tampoco, Soren, nivel 10, Voy, Rolf, Reiss, Marcia, listo, vamos a ver que podemos cambiar, vamos a enviar al convoy, Seguido Maestro, que más, Lanza, Lanza Asesina, vamos a quitarlo, Lete, Draco Shield, vamos a que sea, Mist, otro que tenga diferente, vamos a comprarle un antídoto a Azote, listo, vamos a ver, 3, 3, 3, por los 3, no tiene uno, Oscar, vamos a ver, que falta para ponerles, vamos a darle, la titania, un hacha, y vamos vamos a quitarle, la hecha de mano, listo, a Zinger, vamos a darle, una espada, y a la luz Slayer, Mía, está bien, Brom, Steel, Jabalina, ya tiene, Yes, Nefeni, vamos a darle, la Jabalina, listo, vamos a darle, ya no hay bastón, vas a comprar el bastón, listo, es que todavía no puede, Mordecai, vamos a ver, que podemos comprar, vamos a comprar una Iron Blade, una lanza de acero, una H de acero, una H de mano, una H de acero, no, de largo alcance, un el Fire, un Thunder, Thunder, y el Wind, vamos a ver, dónde está Rolf, ya lo puede tener, no, 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 continuamos, la Ziliana, se puede llevar, Thunder, ¿dónde está Soren? ¿Dónde era el Fire? No puede, creo que ya estamos listos, una última, vamos a ver, vamos a quitarle a Riegel, Sora, a Aic, le vamos a poner el Iron Blade, listo, empezamos el capítulo, Aic, Nasir, Titania, Soren Problemas Llegaron los cuervos, las tribus pájaro Seeker, Sondado Los cuervos Antes de elegir, son puros lagus Vamos a quitar a todos Antes de quitar a todos, voy a sacar a Oscar ¿Dónde está Eliana? Voy a sacar a Mía Abrom, Eliana, Soren Y falta uno Rolf Vamos a meter a Rolf Vamos a acomodarlos A todos Aquí hay cambio Listo Seeker Listo Empezamos Vamos a poner a todos juntos Aquí vamos a batallar un poquito Listo Ginefreni Bike Lete Aquí a Titania Y por último Seeker Con esta empezamos Venga Anantakara Cigar Cigar Uno Listo Listo Se aproximan los Lagus Nueve Nueve Y Listo 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 ¡Excelente! Otro nivel para Sihar y nivel 11, casi todo menos magia, Lagos Stone, ahora vamos a prepararnos, otra vez contra Sihar, creo que fueron 6, 1, listo, que sigue, van a atacar ¡Lete! ¡Ihm! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ahora van a tecara nefeni aim fire uno ahora van a tecara haig y iron blade fire uno listo y entran Jill fase de los otros fase neutral vamos a ayudar a Seahar y listo sube de nivel cuestión del arma nueve nueve diez diecinueve venga Seahar y listo listo Rolf doce trece venga Ick y listo si le dieron siete ocho venga Rolf y elitico seis seis tres ataco no ataco titania y listo elitico cerca de otro nivel de titania no viene nada no se cambia de lugar listo no 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 hago refuerzos fase de los otros nadie está herido 26 seis ya la tengo thunder Vamos a recuperar a Ike, y listo, fase enemiga, fase de los otros, para hablar con Ike, Jill, soy Jill Fissar, no aceptamos la ayuda de Dain, no aceptaré la ayuda de alguien que cree que los lagus son subhumanos, fase del jugador, y Mordecai ya se transformó, vamos a ver, 14, listo, más refuerzos, vamos a atacar a Jill, y 1, fallo, 2, se aproxima el jefe, 18, en el ET, 1, 2, ¿La Feni? Sí, por... ¿Y? ¡Excelente Jill! Experiencia 55, está bien, 30, 33, Están cerca, aquí no hay ninguno, aquí, 1, 2, fase enemiga, ganante cara, Ike, y... 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Venga Titania 1 Listo Nivel 10 Titania Vamos a ayudar a Aiko Listo Vamos a ayudar a Leke 11-20 Vamos a alejar a Bueno No puede ser Ya me equivoqué Retirada Vámonos Y Y listo Más refuerzos Más enemiga Viene el jefe Contra Aiko Y 10 1 Excelente Nivel 17 Felicidad 20 Suerte 11 Van a atacar A Seahark Y Lagos Slayer Cerca 12 12 14-24 Rolf Rolf 11 11 9 Y Listo 12 Otro Otro nivel 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 3 Nivel Nivel 3 2 1 Si le dieron Y Fallo 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 9-6 6-6 Y... Fallo Resistió al ataque Resistió al ataque Por la habilidad creo 11-8 11-8 Venga Aiko Y... Fallo 10-6 Listo Cerca de otro nivel Aiko Una gema azul No hay otro Cerca Creo que no Aquí van a atacar a... Liliana Seahark Ante aquí Ustedes Aquí Soren Pasa enemiga Van a atacar a... Mordekai Y... Sin daño Uno Nueve Vamos a ver 17 4 Quien ocupa niveles Rolf Venga Rolf Y... Listo 82 Y con esto Terminamos el capítulo Hay... Soren Titania Esos cuervos ¿Qué tal la... La nave Así Y entonces Soldado Estamos en problemas Territorio de Goldoa Territorio de Goldoa Se transformaron Desconocido Desconocido El príncipe de Kornaga Noticias Desconocido De Z persons Desconocido Desconocido De Z De Z ¡Garret! ¡Están moviendo el barco! ¡Están moviendo el barco! ¡Está listo! ¡Están moviendo el barco! 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 ¡Esc với! ¡Pierre t��! La diferencia entre el bien y el mal. Y listo, gracias por ver el video, saludos. Gracias por ver el video.